Estás en Territorio México. Esta es la segunda parte de nuestra presentación. Queremos que nos conozcas un poco más. Territorio México es un espacio en Internet de todos y para todos. Este es un espacio colaborativo que se enriquecerá con las opiniones, comentarios críticos, me gusta compartir y un compromiso con la sociedad. Será nuestra responsabilidad investigar lo que suceda cada día, contar lo que otros no se atreven a decir, mostrar la realidad con diferentes enfoques. ¿Qué somos? Somos un espacio diverso, un grupo de personas con inquietudes sociales, un punto de reunión para entender los conflictos actuales. En definitiva, una sociedad abierta, plural, respetuosa con las opiniones de los demás, comprometidos con el medio ambiente, la libertad de elegir el modelo de vida que cada quien elija. ¿Qué queremos? Queremos un espacio de convivencia, de tolerancia, de respeto, de investigación, de compromiso social, de integridad, de apoyo a la sociedad, de equilibrio y reparto de la riqueza, de igualdad de oportunidades, de empoderamiento a la sociedad, de toma de decisiones, en definitiva, una sociedad más justa, equilibrada y con las mismas oportunidades para todos. Territorio Mexica, con profundas raíces mexicanas y españolas, te invita cada semana a elegir y a seguir lo que acontece en el mundo y a participar con tus ideas y cuestionamientos. Lo que muchos pensamos y pocos se atreven a decir, lo encontrarás aquí, en Territorio Mexica. Gracias.